Veamos cómo funciona Nemanja Micevic, posible fichaje del Sporting de Gijón para el eje de la defensa. Central, metro 90, pierna izquierda, 23 años. Vamos a ver. Observemos. Observemos. ¡Bum! ¡Está reñando! ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Moc! ¡Meca que va a meter 75 goles de cabeza a este tío! Hostia, vaya tan reñar, ¿no? Ahí lo ves. ¡Hostia, y tira de ella además! Y tira de ella con la zurda al gallo. ¡Meca! ¡Cinco de skills! Ahí lo tienes. ¡Me cago en 10! Pero si regatea mejor que Hitor García. ¡Ome, ome, ome, ome! ¡Meca tirando caños! ¿Qué fue eso? Espectacular. Va. Mucha soltura, este chico. Mucha soltura, ¿no? Nervios de acero, ¿eh? Tiene hielo en la sangre. ¡Meca! ¡Mira cómo sale de último! Y se la pela, ¿eh? De ahí exactamente igual, chaval. No tirarás desde ahí, ¿eh? No tirarás tú desde ahí. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Pero da un gol! O sea, regala un gol. No tira, pero regala un gol. No ha exagerado. ¡Meca! ¡Meca! Pero si da mejores pases que... De los mejores pases que Nacho Méndez, este gallo. Con la derecha también, ¿eh? ¡Loc! Y croquete, sila de Dios. Estoy viendo muchos vídeos de Iniesta y en un auténtico patatal, ¿eh? Fijaos qué mierda de campo, como tal. Bueno, bueno, bueno. Contundencia, salida de balón, desplazamiento en largo. Sangre fría. No le tiembla el pulso a la hora de tirar caños. Este chico va a poner el molinón en pie. ¡Meca! Fácil, ¿eh? Hostia, saca el balón muy fácil, ¿eh? Cabeza arriba en todo momento, ¿eh? No, 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 no. Muy bien, muy bien. Yo veo, Luis. Estoy viendo a Bonucci, ¿eh? Estoy viendo a Bonucci aquí, ¿eh? En zurdo y tal, pero... Bueno, o Mihailovic. El Mihailovic. Y el Mihailovic. Y el Rigen de Mihailovic, tío. El Mítico. ¡Mira qué desplazamiento eso! A ver, a ver. A ver cómo recupera. Hay que ver alguna levantada. Bien, guaje. Hay de último. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Bien, bien, bien. A ver. Bien ahí, bien ahí defendiendo. Con intensidad. Mira, salvando goles ahí. No, muy bien, ¿eh? No, no, muy bien. Muy fácil, ¿eh? Metro 90, pero no Yellen, tú. O sea, no Yemaizu. Ahí lo tienes ya abajo con todo. Bien, bien, bien. A ver, cómo lo levantes. Ahí está el córner. Me acaba de congelar esto. Buena jugada esa, ¿eh? Congeló ahí el vídeo. Guau, increíble. Ah, fichajazo. Escucha. Fichajazo. Eh. Eh. Eh.